Mixi nació en un pequeño rancho que albergaba a 17 familias en el estado de Michoacán, México, en 1955. Hijo de campesinos, a la edad de 5 años, sufrió la pérdida de su padre a ser asesinado. Nunca se me olvidó el día que lo asesinaron porque cuando lo matan era como a las 3 de la tarde y entonces nos avisaron que lo habían matado y entonces yo iba rumbo al cuerpo a donde estaba tirado mi papá. Pero iba como enojado porque iba pensando yo, ojalá que sí esté muerto. Porque mi papá se había abandonado, se había casado con otra mujer. Según yo lo odiaba y según yo aquello, pero nunca me di cuenta cuánto amé mi padre, cuánta falta me hizo mi padre. Su madre fue una mujer que lo llenó de amor, principios y valores, sobre todo el de no robar. Y tras verla sufrir por los estragos de la pobreza, decidió salir a la Ciudad de México cuando tenía 14 años. Tras 8 meses de vivir en la calle, un hombre se le acercó. Lo invitó a comer durante algunos días y le brindó asilo. Al poco tiempo, su apariencia descuidada había cambiado. Me veo en el espíritu y dije, oye, no estoy tan peor, ya viene acá arregladito. Y entonces cuando yo dije, bueno, de repente estoy en la calle y de repente ya estoy en un departamento y ya hasta con ropa nueva. O sea, ¿cómo? O sea, no pues señor, dije Dios, gracias porque me mandaste un ángel, un ángel. Y yo así, gracias porque me mandaste un ángel, pero dio bien un poquito mi ilusión porque nunca, nunca me imaginé la perversidad de este ser que viví los peores momentos de mi vida. No esperaba esto, no estaba ni preparado, ni por mi mente había pensado en una violación, pero una violación terrorífica, no normal. Una violación diabólica, terrible. Psicológicamente, para mí, había perdido mi hombría de una forma cruel y despiadada. Una persona que era sádica y que me golpeó terriblemente, pero todos los golpes eran nada a lo que en mí me había sucedido. De repente me da una sopa de fideo en un plato de, de donde sirven el pozole, de esos de barro. Entonces me lo puso en el piso y me dijo, vas a comer ahí, pero quiero que comas como perro, porque eso es lo que eres, para que no se te olvide. Y no sé qué, le digo, le dije, por favor, no me hagas hacer eso, no me, no, no me lo hagas. Y le digo, mira, por favor, hazme lo que quieras. Le supliqué, me le hinqué. Estaba yo hincado pidiéndole que no, que no lo hiciera. Y me dijo, ay, así te quería ver, así te quería ver humillado ante mí, que no sé qué. Y entonces agarró y me tiró en el plato, me hizo comer como perro, quería que ladrara. Pero no podía porque, porque no podía. Así que cuando yo sentí mi cara en el plato, que me estalló una y otra vez, el plato se rompió, mi cara lleno de sangre. Tengo una cicatriz aquí, que esta cicatriz, aquí está. Pero duró muchos años para que cicatrizara. Cuando yo me levanté de ahí. El personaje que tanto daño le había causado, era perseguido por la policía y en breve fue apresado por ella. Lo que le dio a Mitzi la oportunidad de vivir solo en ese departamento. Sin embargo, un intento de suicidio como parte de su desesperación, el alcohol y las drogas como puerta de escape, fueron la compañía de Mitzi en este transitar. Andaba yo en la calle, yo ya tomaba, yo ya tomaba, ya le he entrado duro al alcohol. Yo casi estaba tomando casi diario, por lo que yo estaba viviendo. Para mí era como, el tomar era como un sedante. Quería olvidar lo que estaba pasando. Entonces estaba tomando por el dolor, para olvidar. Y entonces era peor, porque sufría más, porque lloraba más, y lloraba y no paraba de llorar. Y una noche de lluvia, Mitzi conoció a Francis, un niño que se decía ser hombre y mujer a la vez que dormía en la calle, en quien se vio reflejado, y tratando de ayudarle, le dio asilo en el departamento. Él siempre me decía, un día vamos a ser ricos y famosos. Le digo, cállate, o sea, no tenemos que comer y tú con tu frase, no. No, sí me decía, pero recuerda, nunca vamos a ser ni pobres ni ignorados, nunca. En el departamento donde vivían, existía una máquina de coser, con la que practicaba haciendo su propia ropa. Y me dice, Francis, oye, porque no me haces un vestido para dar, yo que no sé qué. Le digo, pues como si no sé. Ay, yo tengo que cortas, ¿cómo te cose los pantalones? Entonces, pero en total que así me agarro, ok, ponte, abre los brazos y ahí encima le empiezo a cortar el vestido. Entonces, por aquí le puse pedacitos así, parecía tendedero de pedacitos de tela, pero todo chueco, todo feo. Pero aparte el escote, pero yo se lo puse porque no sabía poner cierre. Entonces, nada más lo puse así aquí para que no, para que entrara sin cierre. Y entonces, como quedó todo chueco, todo fruncido, entonces le dije, ah, ya sé, como había mucha pedrería, todo lo que estaba mal hecho, lo llené con pura pedrería. No, hombre, pues el vestido quedó un vestidazo. Y entonces llega y me dice, ¿qué crees? Que causó sensación del vestido. Y me lo querían comprar, y me lo querían comprar. Francis, ¿por qué no lo vendiste? Francis, véndelo, véndelo, Francis, véndelo. Le digo, mira, Francis, te prometo una cosa, que si vendes el vestido, te hago uno más bonito. Y entonces me dice, no, yo te propongo otra. Digo, ¿qué? Haz uno más bonito y lo vendo. Digo, pero si vendes este, bueno, nunca logré convencerlo hasta que le hice otro vestido igual en su cuerpo, así lo mismo, y se lo llevó y lo vendimos luego, luego. O sea, Francis era muy bueno para vender. Le hago otro vestido y se vende. Y entonces ahí empezamos a ganar un poquito de lana. Y así empezamos. Conocemos a unos coreógrafos que se llamaban Los Imperios. Y entonces ellos empezaron a hacer unas películas de Sasha Montenegro. Y entonces va Francis y Mitzi, te hablo de Francis y Mitzi, vamos a ver a Sasha Montenegro, porque nos la recomendó Los Imperios, porque iban a hacer las películas de Bellas de Noche. Y entonces llega Francis y dice, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, mira, él es Mitzi, yo soy Francis y somos grandes diseñadores. Y venimos, ¿por qué tal vamos a hacer eso? Y yo decía, pero no veíamos niñitos. Y les dimos tanta tristeza a Sasha Montenegro, ternura de ver a dos adolescentes tratando de salir adelante. Y nos dio chama. Entonces empezamos a hacer toda la ropa de Noches, Noches de Cabarela y Bellas de Noche. Ahí están mis créditos, porque ahí sale. Todo tiene su razón. Francis hace una gira. Lo de él era el show y entonces se va por no sé cuánto tiempo. Yo me quedé solo, entonces en ese tiempo que me quedé solo, conocí a Verónica Castro. Todos nos hicimos muy amigos con Vero. Entonces tuvimos un encuentro, era Vero, Alfredo Palacios y yo. Entonces éramos los tres mosqueteros, porque hicimos como un pacto entre los tres. Entonces hubo un pacto que hicimos, que nos íbamos a apoyar. Y entonces en aquella época Vero todavía no hacía, los ricos también lloran. Entonces Vero hace, los ricos también lloran. Entonces Vero, conocer a Verónica Castro vienen todas las estrellas. Porque entonces conozco a Olga Guillot, a Isabel Pantoja, a todas las grandes de aquella época, Lupita D'Alessio, a Olga Briskin. Cuando yo conocí a Mitzi, él se manifestaba como una persona homosexual muy respetuosa, muy respetuosa. La presión que me dio Mitzi es de una tremenda sensibilidad, un sentido de la amistad muy profundo. Un sentido humanitario, bien diferente a lo que yo había tratado en esos años en la farándula. Y me capturó su calidez. Nos hicimos grandes amigos desde entonces y hasta la fecha. Entonces Vero me lleva a Televisa para hacer la ropa de noche a noche. Y entonces viene noche a noche, entonces ahí noche a noche llega Rocio Turcal. Así como ella se presenta un día también Thalía, una jovencita bien bonita. Todos oímos que ahora Mitzi viste a Thalía y que ahora Thalía es muy amiga de Mitzi. El mismo patrón amistoso que se desarrolló con los que estábamos en los 70s, en los 80s, se desarrolló con Thalía en los 90s y cuando se casó en el 2000, él le confeccionó el vestido, lo cual nos dio mucho gusto. Y empiezo yo a triunfar, a tener ya contratos con Televisa, a ganar un dineral que nunca me imaginé. Pero fíjate que fue tontamente porque ahí empecé a caer. Como era parte de escaparme de algo que yo traía, un dolor que no me dejaba ser libre. Traía lo que yo había vivido, no lo había superado. O sea, en las noches tenía pesadillas. En la noche me despertaba, espantado de lo que había vivido. O sea, de repente había en mí como lagunas mentales de los fracasos que me daban. Empecé a exportar muchísimo a Estados Unidos y era a la vez así como el demasiado trabajo y la droga a manejarlo a tiempo. Entonces, realmente fue el momento que me venció la droga y el negocio se empezó a venir abajo. Se empezó a caer. Cuando yo me drogaba, que estaba bien drogado, en mi ser dentro de mí había un ser que me decía, mata, haz esto, haz aquello. O sea, me decía, mata a Dani. Y yo decía, no, ¿cómo voy a matarlo si es mi amigo? O sea, no puedo. Mátalo, asesínalo, quimera. Entonces, en mi mente alguien me hablaba y me decía que matara. Y yo luchaba por no como. Entonces, dice, si no lo matas te voy a torturar. Entonces, cuando me decía que me iba a torturar, en mi mente me empezaba a gritar. Ay, cuando gritaba yo me enloquecía. O sea, yo me daba de topes, o sea, me tiraba a la pared, o sea, me azotaba. O sea, porque era enloquecedor lo que oía en mi mente. Entonces, yo una noche en mi cama, tuve, tuve, tenía como una pesadilla, ¿no? Soñé que llegaba la muerte y me llevaba. Y entonces, luchaba yo porque luché esa noche para, porque me llevaba, oí que la muerte decía, vengo por ti. Y entonces, yo le decía, Dios, no me quiero ir, déjame, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Por favor, si me das una oportunidad, ya no me vuelvo a drogar y todo. Porque era un sueño, una lucha. Porque cuando yo despierto, mi cama estaba llana de sangre. O sea, me había hecho yo daño, o sea, todo. Entonces, para mí fue como, ¿qué pasó? No, fue tan real. O sea, entonces, yo todavía sentía esa oleada, el olor azul, que dije, sí estuvo, sí fue real. Y entonces, me fui al baño a llorar. O sea, era, o era la muerte, o ya era todo. Ya estaba mi vida aquí, ya se había acabado. Yo dije, ya se acabó mi vida. Me fui al, me dió ganas de volver al estómago, volví. Y cuando estaba oliendo al estómago, lloraba, lloraba. O sea, lloré y le pedí a Dios tanto que me diera una oportunidad. Si realmente, si realmente existía Dios, tenía que haberme oído y tenía que tener compasión de mí. Tenía, alguien tenía que oírme, alguien tenía que ayudarme porque yo solo ya no podía. Si Dios no me, si Dios no me oía, era mi muerte ya segura. O sea, yo sabía que mis días estaban muy contados. Ya era lo último, porque dije, si alguien no hace fe por mí, me voy. Me voy a morir, o sea, ya no puedo. Y cuando estaba oliendo al estómago, salen dos lágrimas grandes, grandes, brillosas. Y vi como, como en esas lágrimas hubo una luz. Brillaban tanto que ese brillito de lágrimas. Entonces, dije, todavía hay una luz, esperanza, todavía hay algo. Había una luz. Y a esa luz me aferré, a esa luz luché. Y que esa noche clamé tanto a Dios que si existía, tenía que librarme. Y ese clamor fue escuchado. Días después, Yuri lo buscó y le dijo que su salvación se encontraba en Jesucristo. Y esa semilla quedó sembrada hasta el día en que se reunió con unos amigos por el cumpleaños de Talía. En ese momento cuando Talía se escondía por allá para que no, la prensa y todo, cuando ahí estaba Federica, Fede, su hermana. Y entonces yo sabía que era cristiana, yo sabía mucho de ella. Entonces, pero me caía mal, nos caíamos gordos. Y cuando, cuando estuvimos un rato en la mesa, después yo ya me estaba despidiendo. Y cuando yo me despedí de él, él me dijo, tú conoces a Dios. Le dijo, oye, ¿y por qué no me hablas de Cristo? Y me dice, mira, en primer lugar, ni es el lugar, ni es el momento. Pues, ¿cuál es el lugar y cuál es el momento? Pues dime, porque entonces no sé. Y se queda, se queda. Entonces, si realmente quieres que tal vez de Cristo, trae el teléfono. Y entonces, bueno, pues quedó confirmada una cita, ¿no?, que en un momento dado, este, pues él, él anhelaba. Y a partir de ahí, él me esperaba en la, en el taller. Entonces me dice, pues a ver qué problemas tienes, que no sé qué. Y le digo, ay, estoy mal, o sea, me estoy, estoy hundido. O sea, ya no puedo, o sea, ya, ya no puedo. Y le conté un poco. Ay, me dijo, ay, tanto rollo para esto. Si es bien sencillo. Sencillo, le digo, o sea, hoy he luchado toda mi vida. O sea, estoy en punto de la muerte y es sencillo. Le digo, no puedo, no puedo. O sea, he luchado por dejarlo, pero no puedo. Entonces, me dijo, es que es bien sencillo. ¿Quieres ser libre? Sí, pero ya, sí. Oye, pues. Dije, ok, ¿quieres recibir al Señor? Sí. Entonces, el punto fue, ¿cómo te llamas? Y ahí fue donde él dijo, ¿cómo que cómo me llamo? Sí, ¿cómo te llamas? Pues, pues, ¿cómo me llamo? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Y de pronto él dice, pues, yo no me llamo Jorge. Porque él, pues, ante todos es Jorge. Este, y pues Mitzi es con el que me conocen en los espectáculos. ¿Mi nombre? Sí, tu nombre. Pero, este, ¿no te vas a reír de mí? No me voy a reír de ti. ¿Cómo te llamas? Cebedeo. ¿Cómo? Cebedeo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cebedeo está en la escritura. Y cebedeo significa regalo de Dios. Y fue cuando él es tocado así, también de una manera brutal. Y dice, ¿cómo no me digas eso así? Cuando mi madre estaba dando a luz, dice que a lo lejos oía a la partera que le decía, ¿cómo se va a llamar este niño? Y oí una voz de un hombre, de un varón que decía, cebedeo, cebedeo. Dice, mi madre me puso cebedeo. Cuando yo recibo a Cristo, yo sentí que alguien entró en mí. También así sentí que alguien, algo pasó porque alguien entró. Alguien entró en mi ser. Y dije, ¿qué onda? Todo lo que estaba pasando era nuevo. Yo no sabía nada de todo eso. Me dijo, está bien, ahora te vas a hacer una liberación. Y me haces una liberación, no, porque yo no sé, yo no sabía qué era liberación. Pues bueno, Fede solita se aventó la liberación conmigo, imagínate. Me levanto a la mañana porque aparte el día que recibí a Cristo, le digo a Fede, Fede, ya son, va a ser las tres de la tarde y es la hora que empieza la ansiedad, la ansiedad de la droga. Le digo, Fede, van a ser las tres y dice, vete a dormir tranquilamente. Es que a las tres yo no puedo, si puedes, vete a dormir y mira, todo el teléfono. Entonces llegué a la casa y me dormí. Entonces me duermo, entonces me quedo bien dormido. Y como niño chiquito, al otro día a las siete de la mañana, me levanto y veo la ventana. Y entonces de repente dije, oye, nunca había visto el sol. Abro la ventana y veo el sol. Y por primera vez vi el sol. Oímos que ahora el diseñador de las estrellas se hace cristiano. ¿Qué? Ahora resulta. Que, hasta de cuenta, pues no, que era homosexual. ¿Cómo es posible ahora? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál ha sido el cambio? En el 2003, hablo por teléfono con Vitsi. Y cuando yo escucho a un muchacho que había conocido, 30 años atrás, con términos mundanos, con lenguaje mundano, lo oigo hablar de Cristo, sinceramente me impactó para bien. Me impactó muchísimo. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de moverse, su forma de ir hablando directamente a los ojos. O sea, este, cómo el Señor fue transformando una, una personalidad como la que tenía antes, ¿no? A esta que es un, pues es, es un varón con, con los defectos que todos nosotros podemos tener y que el Señor sigue trabajando en estos, en estas vasijas, estos barros, ¿no? Entonces, es, es algo en donde ya él se para cuando en un momento dado, pues no se paraba frente a tres, cuatro, cinco gentes, los medios, o necesitaba el alcohol o algo más para poder tener ese valor y ahora se para en lugares donde va a compartir su testimonio frente a, no sé, quinientas mil personas, frente a mucha gente. Sufrir tanto, como no tienes idea, las humillaciones, las violaciones, la drogadicción, el hambre, todo lo que viví en la calle, todo valía la pena porque al final del camino estaba alguien esperándome para hacerme libre, por eso te puedo decir que vencí lo que era invencible y vencer, el alcohol, las drogas, desde ese de amanecer, es una felicidad constante, soy inmensamente feliz, soy libre. En la actualidad, Mitzi asume la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia ha recibido, compartiendo de Jesucristo en Sudamérica, Europa y Estados Unidos, con un interés muy particular en las personas que sufren adicciones y están en la cárcel. Continúa siendo el modista de las estrellas, pero ahora con una esperanza segura que le da una felicidad plena.